Ya veníamos hablando que el suicidio es muy importante o es muy importante hablar sobre los temas del suicidio porque nos afecta a todos, a ricos, a pobres, a altos, a chicos, a gordos, a flacos hombres, mujeres, niños, adolescentes, viejos, adultos, a todos entonces hablar de esto es muy importante, creo yo y también lo creen muchas personas creo que también es importante aprender a darse cuenta cuando estamos frente a los síntomas de un suicida porque tiene síntomas, nos habla la gente que se va a suicidar aunque no hablen de sus intenciones, de que se quieren suicidar o ya no tienen ganas de estar en este mundo lo van manifestando poquito a poquito y hay algunas señales que son señales de alerta que son súper importantes y quiero compartirlas con ustedes ahora estas señales que están acá son señales muchachos que yo vi en mí que yo he visto en mí que he visto en mi persona y he sabido darme cuenta de ella y decir estoy mal, necesito ayuda y he buscado la ayuda y aunque no la he buscado a veces también me he tratado de ayudar yo solo y es por eso que yo estoy vivo porque yo soy un sobreviviente del suicidio yo soy un survivor del suicidio de la autoinmolación y muchas veces algo de lo que no se habla que la persona que se salva del suicidio o que se arranca del suicidio o que no le da la chance la oportunidad a que esta idea se nos desarrolle y que lleguemos a incluso a llevarla a cabo hay algo de lo que no se habla que es lo que le queda al sobreviviente del suicidio y que le queda un camino difícil porque además de estar con los mismos problemas porque con el suicidio los problemas no se van siguen ahí el que se va es uno entonces quiero que hablemos acerca de estos puntos mira, una alerta que nosotros podemos tener cuando vemos a alguien o nosotros mismos es la pérdida de interés en las cosas que le gustan me explico yo grabo videos hace mucho tiempo pero antes de grabar videos yo era tal cual me gustaban hacer las mismas cosas que les muestro a ustedes a través de la pantalla y de repente, de último empecé a sentir que ya no me estaba gustando el grabar videos ni el salir a comprar ni el salir a vender y me empecé a dar cuenta que estaba perdiendo el interés en las cosas que antes me gustaban y que ya no me gustan cosas que yo hacía gratuitamente cosas que yo hacía, digamos porque me hacían feliz ya no me estaban haciendo feliz ya no me estaban interesando entonces eso para mí fue una de las alertas que me hizo darme cuenta que realmente estaba mal y necesitaba ayuda entonces por eso creo yo que es importante transmitirle a ustedes también cuando ustedes vean no sé, pues en sus amigos en sus hermanos en sus vecinos en su pareja en sus hijos en quien sea que antes hacía algo siempre que hablaba de esto que vivía esto respiraba cualquier cosa ya sea el fútbol ya sea jugar tenis jugar con los amigos ir a clases de natación ir a clases de canto cualquier cosa que le gustaba que le llenase y que ya no lo está haciendo ojo ahí pregúntele ¿por qué ya no estáis haciendo esto que antes hacía y tanto? ¿qué pasa? ¿qué sucede contigo? ¿te desmotivaste? pero sin llenarlo de preguntas de a poquitito ocupe su criterio sea cauteloso pregúntele con la intención no de ser un copuchento no con la intención de quererte meter en la vida de la persona sino que con la intención de que si es que necesita la ayuda que a través de su pregunta que a través de su palabra la persona se sienta en confianza se sienta digamos acompañada ah este compadre más o menos me quiere escuchar y muchas veces lo que hacemos o sea lo que no hacemos para poder combatir estos síntomas depresivos que tienen que ver con el suicidio es justamente conversar porque estamos en una sociedad que nos impide conversar de lo nuestro son cosas son mamadas son cosas de mamones y no es así o también lo que esta sociedad te dice es ve y paga una sesión una terapia y listo como si fuese tan fácil de repente ir y pagar las cosas habíamos personas que de repente no tenemos plata para una terapia yo no tengo plata para ir a una sesión de psicólogo y tampoco tiempo a veces porque tengo que trabajar porque si no trabajo no como así de simple entonces es importante darse cuenta en la pérdida de interés en cosas que le gustan a la persona otro punto importante que vamos a pasar acá es la falta o sensación de insatisfacción la falta de satisfacción o sensación de insatisfacción eso es muy importante también es muy importante darse cuenta cuando estamos sintiéndonos insatisfechos que a pesar de que tenemos todo para estar feliz tenemos no sé lo que sea que tengamos para algunos ser feliz es tener no sé una familia para algunos ser feliz es tener un trabajo para algunos ser feliz es tener no sé dinero un auto nuevo cuántas cosas mira que lindo Montgomery Montgomery si estamos sintiendo nosotros mismos esta falta de sensación de satisfacción de gozo aún teniéndolo todo ojo ahí que está pasando contigo métete en tu mente en tu propia mente y ve por qué me estoy sintiendo así cuál es la causa cuál es el origen para yo sentirme así de esta manera así no debería sentirme así yo por ejemplo en muchos casos me pasó que yo miraba a mi alrededor miraba me miraba y decía loco tengo una familia hermosa tengo unos hijos preciosos y aunque fueran feos da lo mismo ya tengo una familia hermosa tengo una esposa que me acompaña tengo mi papá tengo mi mamá lo tengo todo 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 entonces es como casi llega a ser estúpido llega a ser ilógico sentirme insatisfecho cuando debería estar dichoso en satisfacción dichoso sentirme lleno sentirme totalmente bien pero no ahora ¿por qué pasa eso? son distintas causas que tienen que ver netamente con el modelo de sociedad que tenemos hoy en día el cual solamente se fija en el consumo de bienes que está ahí en el consumo de bienes y en la en la apariencia en el consumo solamente y dejando de lado los valores originales que tiene el ser humano que son los valores del ser y no los valores monetarios que hay en el mundo pero eso es tema de conversación para otro video vamos a seguir el siguiente punto que es llantos que salen de la nada muchachos yo tenía de repente de hecho se los comenté en más de algún video les dije muchas veces no comprendo no logro entender de dónde provienen estos llantos de dónde provienen esta sensación de sufrimiento es un dolor de alma es un dolor de adentro uno siente que se le está partiendo el corazón ¿cachai o no? y de la nada lloraba lloro todavía de la nada no les voy a decir que lloraba porque yo no les voy a decir que yo estoy sano al 100% no yo me siento tan mal como al principio como siempre nada más es un tema de actitud es un tema de actitud yo no quiero sentirme mal y hago cosas para no sentirme mal pero también son temas para otro video que es lo que hago yo para no sentirme mal bueno trato de inspeccionarme trato de inspeccionar en mi interior y le doy rienda a las cosas que me gustan hacer y que me signifiquen buenos momentos me gusta compartir me gusta hablar me gusta grabar ¿cierto? me gusta me gustan muchas cosas y trato de hacerlas ¿ah? entonces no podía comprender por qué de repente me dan estas ganas de llorar así y lloraba como si abrieran una llave y dejaran correr el agua y lloraba lloraba desconsoladamente mira de hecho les voy a contar la última vez que que lloré así desconsoladamente no, no sé si fue la última porque ayer también estaba llorando desconsoladamente hoy día hoy día muchachos en la mañana lloraba a moco tendío a moco tendío cabros de verdad pero la vez que más me marcó fue hace un tiempo atrás hace unos tres meses atrás cuatro meses atrás antes de irme a Perú con mi papá como un mes antes estaba yo como siempre mirando el horizonte mirando los pajaritos mirando el cielo gozando la estrella ah el sol gozando el fenómeno raro de estar vivo en este mundo y de repente me entró esta sensación de pena de tristeza que me pasa muchas veces yo ya logro identificar cuando esta sensación de tristeza profunda está llegando logro identificar cuando ya esta sensación de tristeza profunda está en mí y logro identificar también cuando esta sensación de tristeza profunda se está yendo también entonces ¿por qué? porque ya lo empiezo a ver cíclico ya lo empiezo a ver reiterativo esta cuestión empiezo a darme cuenta de lo ¿cómo se llama? me empiezo a dar cuenta de momentos o formas que se parecen de patrones de conducta relacionados a una personalidad depresiva relacionados a una personalidad que está con problemas yo me he sentido así me siento todavía así mismo con los mismos problemas nada más que sigo en la mía sigo haciendo lo que sigo haciendo y como dicen por ahí aguantando en la lucha en la batalla todos los días por ser mejor que el día anterior y ser mejor no para nadie ser mejor para mí mejor que yo mismo sin competir contra nadie yo no compito con nadie la única competencia para mí soy yo porque yo soy mi enemigo y mi amigo no ando compitiendo con otras personas no ando en eso dígame hola hola le puedo mandar un saludo a Giovanna ah pero claro como no oh yo que si me llamo a Roberto ah mira que buena oye pero y que he querido un teléfono si aquí los tres pongámonos los tres joderme el pelo para arriba ya mi amigo vas acá Giovanna Giovanna Valdez si Giovanna Valdez que tal mira me encontré acá con él y con ella ella es tu hija no él es tu hijo ya y es la nuera si la nuera la nuera y el hijo y un saludo con usted por Giovanna Valdez que la pase muy bien que sea muy feliz hoy día ando hablando un tema acerca del suicidio la depresión que es muy importante y que hay que poner en plano de conversación porque es algo que lo padecen ricos pobres gordos flacos morenos rubios de todo es para todos jóvenes y adultos si es que si es que necesita algo Giovanna conversar aquí está el amigo de Unosaurio TV que le vaya bonito cuídese muchas gracias a ustedes pues que les vaya bacán que les vaya bonito ustedes también chao chao eso mira que bonita ahí la gente ves como como no sentirme bien cuando ando por estos lados si la gente me Giovanna Valdez a ver déjenme si ya suena bien es que los seres humanos también somos buenos para el deseo también porque de repente oye le puede mandar un saludo a Zacarías Flores del Campo por favor y yo ahí ingenuamente voy y le digo un saludo para don Zacarías Flores del Campo que importa que importa que importa yo me río hay que reírse en esta vida hay que disfrutar en esta vida muchachos y eso es parte importante para poder paliar los efectos negativos de la depresión los efectos negativos de todo esto ¿cachai o no? vamos ¿en qué estábamos? ay ya me olvide pero vamos a pasar al siguiente punto sensación de tristeza profunda dolor de alma le puse acá porque claro cuando tenemos esta sensación de tristeza profunda aún comprendiendo que no tendríamos por qué tener esa sensación de tristeza profunda tenemos que poner atención especial atención en qué está pasando con nosotros qué estamos haciendo por qué no estamos sintiendo así porque eso también es un síntoma de una depresión severa y profunda que puede llevarte al camino de la muerte si es que no es tratada si es que no es controlada porque déjenme decirle algo muchachos la depresión y el suicidio tienen solución tienen solución y eso es importante saberlo ah ya me acordé lo que estaba diciendo le estaba contando la vez que me sentía mal miren yo me encontraba mirando el paisaje el horizonte súper bien cuando de repente me empiezan a llegar estas sensaciones negativas las cuales no son de una hora para otra no son de 10 minutos para otro sino que yo lo empiezo a ver con días de anticipación yo empiezo a darme cuenta cuando ah estoy teniendo sentimientos negativos cuando estoy teniendo ah estoy teniendo me estoy sintiendo eufórico ah me estoy sintiendo triste me logro dar cuenta entonces venía yo de este periodo de tristeza profunda y estaba sentado afuera en mi patio mirando el horizonte cuando llorando 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 a moco tendido como si abrieran una llave como les digo y lloraba lloraba y no podía parar de llorar y no encontraba consuelo en nada les prometo fue mi esposa a hablarme a consolarme nada incluso también perdón que lo comente esto Valery pero creo que es importante también para cuando nosotros nos vemos enfrentados con otras personas que están en este momento no seamos como fue mi esposa en ese momento por ignorancia obviamente no por alevosía por desconocimiento sino que ella se enojó incluso como yo no podía controlarme como yo no podía controlar mi llanto como yo no podía controlar mi sensación de sentirme mal ella se terminó enojando y diciéndole ah ya sabes que si querís igual te sentís bien una onda así error loco error fue lo peor o sea es lo peor que tú le puedes decir a una persona en ese estado lo que tú tienes que tener en ese momento es empatía entender por lo que está pasando no burlarte de la persona no culparlo no juzgarlo si es que tú quieres ayudar a la persona acércate solamente a hacerle compañía en silencio si tienes la confianza para abrazar a la persona abrázala pero no juzgues no culpes no hagas sentir al otro mal por lo que está pasando porque ya está mal sintiéndose mal imagínate sentirse más mal porque es culpa de él más encima o de ella entonces si tú te vas a acercar a una persona que está en un estado así no lo culpes no lo juzgues no lo déjalo nomás y no te enojes con la persona no seas así porque creenme que eso es peor ¿ya? y bueno estaba ahí yo no me podía controlar y ¿sabes qué? nunca en mi vida había sentido esto de cuando dicen no es que la depresión es algo que no te deja caminar no te deja levantarte y yo decía siempre decía no son puras tonteras nomás eso está todo en la mente guanta todo en tu cabeza y bla 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 y loco ese día yo mi cuerpo no me respondía yo quería pararme del suelo fue mi hija mi hija chiquitita de cuatro años en ese entonces a calmarme a abrazarme a hacerme cariño y decía papá papá no llores me decía y yo no podía parar de llorar no podía controlarme yo quería abrazarla quería abrazarla quería tenerla en mis brazos y en ese momento muchachos yo no mi cuerpo no me respondía yo me quería sacar las lágrimas quería levantar o sea yo tengo la fuerza necesaria para poder levantar mis brazos yo puedo levantar mis brazos pero en ese momento mis brazos no respondían y no podía secarme las lágrimas de la cara y no podía y no podía llegó mi hijo también a ayudarme a sacarme de ese pozo de ese hoyo profundo en el que yo estaba que yo mismo me metí ahí a todo esto y no pudo y yo me dejé yo me dejé solamente dije ¿sabes qué? déjenme sufrir déjenme sufrir déjenme estar en la que estoy no venga nadie por favor déjenme solo dije yo y me quedé ahí me acuerdo llorando llorando así tendido en el suelo loco tendido así como un borracho tirado en el suelo estaba yo boca abajo tendido en el suelo llorando sin poder moverme ¿y saben cómo salí de eso? déjenme contarles cómo salí de ese momento se encontraba unos bichos los bichos andan por el suelo y muchas veces nosotros no vemos lo suficiente porque yo puedo mirar para allá ah miro puestos pero aquí no solamente hay puestos hay un montón de cosas más sucediendo al mismo tiempo lo mismo en la tierra lo mismo a nivel en lo macro y en lo micro entonces en lo micro digamos me puse a mirar el suelo ¿y qué veo? veo una hormiga veo una hormiga caminando y junto con mi vista y mis pensamientos empecé a seguirla de vista hasta que se me fue después apareció un chanchito de tierra y también empiezo a seguirlo con mi vista hasta que lo pierdo de vista y después aparece otro bichito que no sé qué bicho era no lo reconocí y lo veo y me llaman la atención sus colores ¡ah! qué raro el bicho no lo había visto nunca dije yo para mí que me gusta andar mirando bichitos y cosas así no te había visto nunca y se estaba yendo de mi vista y en eso voy me paro y me pongo a ver el bicho de más cerca y pesco el teléfono y como mi teléfono tiene lente macro y todo eso y yo veo un poco mal con el teléfono empecé a verlo mejor y de repente sin darme cuenta yo me había levantado de repente sin darme cuenta mira aquí lo que es eso ¡ah! para ver los View Master mira que estaba ahorita View Master ¿qué sale de ese? está bonito es un View Master pero que se proyecta ¡ah! que se proyecta oye que bonita que está claro uno lo ve acá y se ve allá no lo había visto nunca primera vez que lo veo siempre hay chiquito si no y cualquiera película le sirve si si que buena muy bonito su View Master oiga si le vi el puesto cuando pasé para allá caché que tenía jueguitos y le gustaban los juguetes bonito que le haya bonito chau chau oídese el View Master y sin darme cuenta yo de cómo salí de esa situación tan apelumbrante tan oscura fue fijándome en las cosas que me gustan o sea a mí no me sacó mi hija no me sacó mi esposo no me sacó nadie lo único que me sacó de ahí fui yo ¿y cómo? llevando la mente hacia otro lugar llevando la mente hacia otro horizonte hacia otras cosas ¿a dónde la llevé? a mirar algo que me gusta los bichos y miren miren lo importante de esto también es que mirar esto lo que yo hice es una práctica gratuita o sea yo no necesité pagar para mirar a estos bichos yo no necesité ir a terapia para salir de ese momento yo no necesité remedios para salir de eso en ese momento si se necesita obviamente cuando esto es reiterativo hay gente no todos tenemos las mismas fortalezas o debilidades somos seres humanos individuales todos diferentes los unos de los otros pero que compartimos en común el sentido de humanidad entonces lo que nos pasa nos pasa a todos aunque seamos diferentes a todos nos pasa lo mismo ¿ya? bueno y de esa forma yo salí de ese sentimiento tan apenumbrante que tuve en el cual por mi cabeza lo único que pasaba era yo me quería matar yo quería colgarme en mi caso ustedes han visto hay árboles yo lo único que pensaba en ese momento era colgarme era pescar una cuerda era pescar algo ¿por qué? pero yo no me quería matar yo ahí también me di cuenta que el suicida también no quiere matarse y no es que solamente ahí me di cuenta lo he visto muchas otras veces no quiero entrar en detalle pero lo vi a través de mi propia visión a través de mi propia vida me di cuenta que en realidad yo no me quería matar lo que yo quería era dejar de sufrir porque esto es un sentimiento de sufrir enorme es un sentimiento como que casi no te lo podías sacar entonces eso no quería yo yo no quiero sufrir más en ese momento y también todas las personas que estamos pasando por situaciones así no queremos sufrir no queremos que nos vaya como nos está yendo entonces ahí es cuando también es muy fácil caer en la drogadicción caer en el alcoholismo caer en situaciones que te hacen mal pero ya vamos para allá no nos apresuremos y veamos el siguiente punto que dejé escrito aquí para todos ustedes vamos a ver el descuido el descuido eso también es un síntoma de las personas que están pasando por momentos de pena máxima de como es que se llama de depresivo ¿cierto? por momentos depresivos el descuido personal también es algo muy importante porque para mi forma de ver la depresión es falta a veces de amor propio entonces ¿cómo va a ir de la mano el amor propio con el cuidado personal el aseo personal como que por ahí también es muy importante darse cuenta de eso cuando una persona está teniendo de repente que no quiere levantarse ¿cierto? no quiere ¡uy! tantas motos ¿dónde vienen estos? motos quebrios bueno la cuestión es que hay que tener ojo ahí muchachos hay que tener ojo ya no quiero no quiero alargarla tanto esto ya otro es la falta de claridad mental ¿a qué voy con esto? a que a veces una persona dice esto que va a ser esto estas son cosas que me han pasado a mí muchachos yo les hablo desde mi experiencia yo no hablo por la experiencia de los demás yo hablo desde mi propia hola hola ¿qué tal? ¿cómo andan? bien ¿cómo está la pega? muy bien pues bien oye este día ayer estaba allá ah sí pues allá vendiendo ahí ¿y cómo te fue? con las cajitas hice 23 lucas ya oye pero aquí hice lucas tú lo hubieras comprado bajo cerrado ¿es cierto que estaban buenas? porque ahí igual podría haber sacado el doble y quizás un poco más es que yo quería entregar más que la persona que gane plata yo quería entregarte la oportunidad para que quien nunca ha ido a vender a la feria tenga la oportunidad de ir entonces yo las cajitas las vendía hasta con un pañito correcto porque la gente tiene como igual como un mal concepto del tema de la feria ¿cachai o no? y más que nada la feria es como una cultura es cultura ¿cachai? entonces pero no poca gente lo ve así quizás solamente lo que trabajamos aquí en la feria lo podemos ver así no si la gente fuera igual mucha gente ama la feria mucha gente le dice 23 lucas está buena quizás mucha gente tiene muchas cosas en su casa y solo por la vergüenza no se instala o no sabe de dónde comprarlas también o no saben cómo llegar o cómo se hace entonces con ese kit yo le llamaba kit de iniciación a la venta en las ferias no pensé que la iba a ocupar yo mismo salió bien salió buena excelente también la vida y cuando preguntaste si llegaron hasta aquí el capítulo completo si lo vi anoche que buena muchas gracias por eso vi también que pasaste en un negocio que tenía un carrito del Santiago Guanda también muchas gracias por eso muchas gracias me entretiene alto bien dinámico que hay aquí para yo ahora mismo ando caminando hablando los temas re importantes que son acerca del suicidio la depresión que es algo que nos afecta a ricos a pobres a guatones a flacos sin distensión social es lo que nos afecta a todos y que creo que merece la pena hablarlo así que por eso voy conversando de esos temas oye el otro tema que te iba a decir me pareció super mal que te hayan sacado o sea que lo que tuve eso se da mucho entre aquí los perientes me entendido y debería ser todo lo contrario debería ser todo solidario por algo estamos acá la chiquilla nadie se levanta teniendo tanto dinero y para venir para acá me entiendo claro por algo se hace un esfuerzo yo ese día llegué a las 5 de la mañana al persa o sea que me levanté a las 4 y luego y visítalo y toda la buena ahora también lo entiendo también yo también respeto mucho que ellos se ganan ahí pero ellos me conocen no de youtube ellos me conocen de toda la vida y eso no sabía y eso no me dijeron no tenéis que ir y yo le dije oye pero yo aquí caigo mira yo estaba ocupando una mesa así estaba ocupando una mesa igual que esta yo dije mira me acomodo no no es que yo aquí me coloco con todo sabés que dije ya filo no me voy a poner a pelear ni me fui gente que me conoce a mí de siempre o sea no de youtube ni no me conocen a mí de cabros chicos me entendido o sea no yo lo encontré feo pero y me dicen encima no tú tenís plata vos andáis viajando mira la weá yo seguro fui a trabajar porque tenía plata pero mismo que yo porque yo tengo camioneros y todo así como que yo vengo para acá porque tengo renta para acá ¿cachai? nada que quiero yo trabajo de luna a sábado y el día domingo vengo para acá ¿cachai? ¿cachai? o no entonces no seguro pero algo va a trabajar pero después vine para acá y aquí la señora de allá acomodese aquí póngase acá entendió que para eso estamos y nadie viene aquí estamos porque lo necesitábamos no más o porque muchas veces también no creemos yo en mi caso ¿qué saco con ir a trabajar hueón de repente yo un hueón que nunca nunca he trabajado en mi vida mira sin desmerecer a un guardia sin desmerecerlo pero ¿qué me van a ofrecer a mí? guardia me van a ofrecer y turno de 6 por 1 para ganarme 500 para 500 lucas y más allá por la plata sino que pierdo la vida o sea loco pierdo cambio lo que más valioso tengo que es mi tiempo por 500 miserables lucas yo prefiero vender en la feria de verdad y ahora ya tenéis tiempo para estar con tu hijo como ese día conversar con ustedes que está de nuevo yo prefiero mil veces estar aquí a no ser que claro me ofrecieron un trabajito que me ofrecieron una mejor platita sí pero con mi antecedente yo no tengo experiencia laboral ¿qué me van a dar? porque la opción tuya fue otra y es completamente respetable porque por lo demás no hubo un sistema un sistema de mierda aquí estamos todos sí totalmente así es la verdad o sea trajecón disfrutáis un culo fin de semana la plata y si es que o sea claro lo único que te queda es disfrutar lo que podéis comprar porque la gente trabaja tanto que no tiene tiempo ni siquiera para construirse para autoconstruirse desde el interior yo llego a mi casa por acostarme y llego a hacer a la sal si es que no tengo bueno chiquilla que les vaya bonito muchas gracias por su buena onda muchas gracias por el apaño y nos vemos yo a veces camino mirando para abajo yo muchas veces le he tratado de ubicar a usted nunca pensé que se habían ido pero aparte que no veo no veo mucho pero no soy quebrado no soy un guión quebrado que no ya que les vaya bonito chao chao cuídese eso ahí está el cariño de la gente muchachos adiós mañana ahí está el cariño de la gente muchachos esto es lo mejor para mi el mejor pago es el lo mejor que a ver yo sé que muchas veces he dicho esto de youtube que entre bueno y malo cierto todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas es como todo en la vida acá adentro acá adentro de este congreso también hay gente buena pero también hay gente mala cierto eso lo sabemos entonces uno tiene que saber tener la vista donde mirar y que mirar y de lo que se está mirando aprender y aprender lo bueno no aprender lo malo no aprender las cosas malas por eso cuando a mi me han tratado de influencer cosa que yo no me siento pero también me he ido dando cuenta del puesto que he ido tomando y del cual he tenido que asumir nomás entonces ok si voy a ser un influencer digamos quiero ser un influencer positivo y que tenga directa relación con mi forma de pensar no que sea positivo o falso sino que positivo de verdad que esté de acuerdo a mi lineamiento de vivencia de cosmovisión entonces muchachos ya para no seguir alargando tanto esta cosa vamos entonces al siguiente punto que viene siendo ¿cuál es? a ver para reconocer los signos de alerta cuando estamos ante es un posible suicidio falta de claridad mental esto que uno dice una cosa que dice otra yo les hablo les decía desde mi propia experiencia desde mi propio ser lo que yo he sentido y esto es lo que yo he podido darme cuenta que me ha sucedido que es la falta de claridad mental que a veces uno dice oye voy a hacer esto y después del otro día uy que voy a hacer esto otro y después del otro día es que voy a hacer esta otra cuestión de acá falta de claridad mental también eso es un signo de que algo está pasando mal adentro de tu cabeza no siempre también es bueno también ser disperso también es bueno pero todo tiene que tener un equilibrio ¿cierto? entonces otro signo que es importante tener en cuenta es cuando nos enfrentamos a alguien que creemos que puede estar bajo los efectos de la depresión y tomando y considerando tal vez el suicidio ¿ya? una de ellas es hablar constantemente acerca de la intención de desaparecer acerca de la intención de morir ¿ah? o como le gustaría no existir o si es que anda buscando cosas en internet así acerca de de como morir sin dolor ¿ah? entonces eso también es una clara muestra que uno tiene que tener ojo cuando las personas están hablando constantemente que se sienten mal que ya no quieren estar que estarían todos mejor sin mí ¿cierto? porque yo les digo la situación que les conté en antes que estaba yo tirado y que mi hijo fueron a socorrerme yo en ese momento entendí y digamos me sirvió mucho también para entender a mi mamá porque ella se suicidó en ese momento porque yo una de las cosas que yo siempre tiré en contra de ella o de su decisión es que ¿por qué me dejó solo? ¿por qué? ¿por qué no decidió ser más fuerte y dar la pelea y dar la batalla y estar ahí con su hijo? yo era un niño de 5 años y mi mamá se murió y tuve que entenderlo y me tocó entenderlo y listo y no y chao entonces algo que entendí en ese momento es que uno en esa situación no piensa en sus hijos no piensa en nada lo único que uno quiere es desaparecer lo único que uno quiere es que la mente se calme lo único que uno quiere es que ¿ah? ¿ah? ¡ah! no, no, no voy ¿sí, sí, sí voy grabando para YouTube pero no en vivo voy grabando temas importantes mi hermano acerca del suicidio loco un tema súper importante que nos afecta a ti, a ti, a mí a todos a todos un amigo lo pasamos hace poco lo mismo mira exacto ¿de qué es el cortometraje? no ¿de qué se trata? yo grabo las ferias mi hermano yo me dedico a grabar las ferias y ando aquí hablando de esto el suicidio ¿está bien o no? ¿pero cuesta algo así? no es lo que yo pienso es lo que yo pienso acerca de esto ¿de qué se trata tu propuesta? yo muestro las ferias las ferias, ya recorro las ferias comprando cosas y vendiendo cosas en las ferias a través de a través de YouTube mira, cómprame todas 500 todas 500 todas 500 y ya y ya hoy día termine de vender bueno, vendí look y media una mierda por loco me gasté más en venir que en lo que vendí pero bueno no porque a mí me fue mal a otro le tiene que ir mal y ya que lo estoy grabando dije yo ¿sabes qué? voy a hacer una palabra acerca del suicidio para que perdí yo pero que no pierdan otro esa es la mano si, es verdad ya cabrón que les vaya apulento cuídense chau, chau chau, que te de bien ya sigamos conversando entonces acerca de esto ya tenemos entonces la descripción de los cintos hablar constantemente de ya comprar o guardar elementos que puedan usarse como medio para suicidarse ¿ah? hay gente que mantiene cianuro o que mantiene ciertas pastillas ¿cierto? especialmente guardadas para cuando no pueda más pum se las toman y se duermen chau eso también es una clara muestra de que algo anda mal ya vamos a seguir acá vamos a seguir mirando aquí este es muy importante también el aislarse el querer estar solo eso me pasa mucho 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 ¿cómo está don Marcelo? ¿cómo anda? ¿cómo estuvo la venta hoy día? estuvo buena estuvo buena que bien todavía no contamos la fortuna ah ya 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 las vas a contar que les vaya bonito cuídense chau chau ya quema este es muy importante el aislarse el querer estar solo miren muchachos yo a mí me pasa mucho me pasa mucho 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 que muchas veces evito pasar por ciertos lados porque yo me aíslo yo me aíslo y quiero estar solo yo no quiero que me hablen yo no quiero dejo de hacer las cosas que antes me gustaban vuelvo acá caigo aquí al número uno al número dos pérdida de interés en las cosas que antes me gustaban y me aíslo muchas veces no quiero salir de mi casa muchas veces muchas veces mucho 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 no salgo de mi casa afortunadamente tengo una casa con un patio grande y yo me desenvuelvo ahí dentro de mi casa y salgo netamente a comprar harina a comprar cosas que necesito o cuando se me acaba el dinero y tengo que salir a trabajar yo cuando salgo a trabajar es porque estoy sin dinero así así lo hago y así lo hacen todos y tampoco me siento especial por eso ¿ya? pero es muy importante darse cuenta cuando alguien se aísla y no quiere no quiere estar en compañía de nadie eso eso es un claro síntoma de una depresión severa y que pueden haber intenciones derivadas de esa depresión directamente relacionadas con las intenciones de suicidio o inmolación ya vamos a ver cambios de humor repentinos esto mismo de que estamos eufóricos de repente yo a mí me da así yo de repente me siento eufórico me siento el rey del mundo siento que amo a la vida siento que amo a todo el mundo pero así como estoy en esa en ese éxtasis ¿sabá? de sentirme así también está el otro lado porque como es arriba es abajo ¿cierto? todo tiene una cara y un sello ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien muy bien ¿cómo le ha ido? muy bien porque ustedes venden aquí todos los domingos todos los domingos yo lo veo ah pero si contigo yo estuve acá una vez ya me acordé yo lo veo en youtube a usted mi hermano yo tengo una memoria a veces se me olvida pero me acuerdo al tiro ya me acordé si nos sentamos y me acuerdo hasta que compartimos también unas cosas también allá muy bien ¿cómo estuvo hoy día? sí algo así estuvo lento pero algo así a mí me fue como la conneta mientras iba para comer para llegar algo para comer vendí luke y media luke y media imagínate gasté más en venir chau amigo que se esté bien si o no chau pero es así una con otra una con otra el domingo pasado nos llevamos como 80 y tú estás ahí con gorro sabes si por eso llevo mis imágenes contigo es con gorro con jockey ahora está ahí sin gorro hay que mostrarlo ya mi hermano no me acuerdo tu nombre Juan ese era Juan ya chau amigo cuídese chau amiga que la vida bonito así es esto a veces hay días buenos y hay días malos pero no hay que dejarse abrazar de la negatividad cuando tenemos días malos al contrario hay que abrazar esos días malos comprenderlos hacerlos tuyos y amar tu tristeza amar el mal momento que te esté pasando porque sea cual sea el mal momento que te esté pasando te está pasando porque estás vivo por el milagro de estar vivo por el milagro de la creación entonces abraza tus momentos malos disfruta tus momentos malos también entonces si es que estoy pensando que este video lo voy a hacer un video entero cambios de humor repentino dígame Juan ah pero muchas pero muchas gracias le va a encantar muchas gracias Juan muchas gracias agradecido se lo voy a llevar en su nombre vale vale chavito mira un regalito a la Eva un bonito ya me va a acompañar en la moto se va a ir de pasajero mira como la gente mira miren la gente como le manda un regalito a la Eva esta emotividad de este mundo mira mi hija el otro día me preguntaba también por qué estaba llorando yo le dije estaba llorando de felicidad a veces también uno puede llorar de felicidad de emotividad y puta Juan me llenaste de emotividad al hacerme este regalo para la EMA de verdad muchas gracias Juan de verdad muchas gracias de verdad pero no me voy a dejar guiar por las emociones porque es deber mío también entender mis emociones y uno tiene que saber dominarse lo tengo escrito acá en mi libro mira lo tengo escrito acá cosas que hay que saber en la vida como número uno agradecer como número dos hay que saber dominarse hay que saber dominarse las emociones el dinero no es un bien y perderlo no es un mal piensa en eso ya bueno continuamos con esto para darle finalidad a este video de casi una hora vamos a ver cambios de humor repentino yo a veces me siento eufórico extasiado feliz pero como es arriba y es abajo viene la otra parte que es el sentirme lo último en un pozo en un hoyo lo peor lo peor de lo peor me siento muchas veces me siento yo mismo me desvaloro me siento poca cosa me siento un inútil me siento un inservible siento que no soy bueno en nada entonces yo me he ido dando cuenta que como puede ser posible que hay veces en las que me sienta tan bien y como puede ser posible que hay veces que me sienta tan mal y muchas veces estas diferencias repentinas o estas diferencias en el humor son repentinos muchas veces estos cambios en el humor me voy dando cuenta que son atribuibles a nada o sea no hay razón para yo sentirme muchas veces desconsolado como me siento no hay razón alguna no hay razón aparente para sentirme así sin embargo me siento así entonces es ahí o a veces también en el otro lado si no todo es tristeza también muchas veces ando normal y de la nada me siento muy feliz y me doy cuenta que estoy demasiado feliz y trato de decir digo cálmate no es necesario tanta felicidad a veces porque se viene después el otro lado de la curva que uno se siente mal hace tiempo atrás conocí a un suscriptor de nombre Felipe que me invitó a su casa y yo a veces raro no sé seré raro tonto no sé voy sin saber con qué me voy a encontrar porque yo no sé con quién me voy a encontrar cuando me encuentro con alguien yo no sé quién es que está detrás de la otra pantalla pero sí sé cómo es el ser humano y que a veces uno ve caras y no corazonos entonces conocí a este suscriptor de nombre Felipe y él me contó yo le contaba en ese entonces cómo me sentía que estaba atravesando un momento súper complejo esto pasó hace como dos años atrás todavía no me habían diagnosticado con depresión mayor entonces entonces leí algo en la pared y se me fue la banda él me dijo dinosaurio me dijo tú tenés que aprender esto me dijo cuando tú estés en esos momentos de eufórico de máxima emoción y felicidad contrólate algo así fue lo que me dijo no del todo la misma palabra contrólate y recuerda que hoy día estás arriba pero que mañana vaya a estar abajo y aún así cuando estés abajo sintiéndote lo peor de lo peor recuerda que mañana vaya a estar arriba nuevamente yo no encontré yo no encontré unas palabras súper interesantes y sabias porque claro esto es una montaña rusa sube y baja sube y baja una montaña de emociones y eso es lo que uno tiene que saber controlar la emoción ya otro tema es el sobre preocuparse de la muerte cuando uno anda pensando en esto de la muerte que me voy a morir que se van a morir los míos que estoy asustado que no le pase nada a esto a este otro bueno ese es un tema también muy recurrente en quienes padecemos trastornos depresivos y tenemos estos pensamientos suicidas otro ya porque ya vamos para la hora vamos a una hora de hablar otro es que sentirse desesperado desesperanzado perdón la sensación de desesperanza la sensación de que nada de esto va a mejorar que nada va a cambiar que todo está mal y créanme muchachos cuando todo está mal después de la tormenta sale el sol si yo supiera que hoy en día iba a estar tan bien a lo mejor antes no lo hubiese pasado tan mal y lo mismo hacia el futuro hacia adelante me dieron un peluche entonces eso ya ya no sé para dónde caminar que se me está haciendo ya demasiado tarde vamos a llegar hasta aquí 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 dejé la moto ustedes dirán oye dónde dejáis la moto con el bolso con todo bueno yo ando tranquilo por la calle muchachos porque yo por la vida voy tranquilo y no voy tranquilo solamente en lo que digo también en lo que hago entonces para mí yo creo mucho en el karma en el dharma lo que das tú recibes tanto lo bueno como lo negativo a mí nunca me pasan cosas negativas ¿por qué? porque yo no ando haciendo el mal en la calle yo no ando haciéndole el mal a otras personas ni le deseo el mal ni a mi enemigo que a mi enemigo le vaya bien solamente pido que no camine conmigo pero eso es decisión mía otra sensación mira preocupante es aumentar el consumo de drogas o alcohol yo muchacho yo no me voy a esconder de nada yo he consumido drogas y alcohol pero también he pensado que eso es derivado también producto de una desesperanza en la mente de un desorden mental de un desorden químico en el cerebro el cual también me hace sentir que claro uno se toma un copete se fuma un pito lo que sea y yo he estado en esa he estado con amigos amigos supuestos amigos también solucionando el mundo está bien ¿no? y no esa no es la mano la mano la mano no va por ahí una persona que está con grados de depresión es muy probable que suba las cuotas de de que suba sus sus cuotas de consumo tome más copete consuma más droga porque busca estar bien y uno con la droga con el copete sale de esos estados depresivos por un momento aunque sea por un momento pero lo que uno no sabe o no comprende es que esos momentos son falsos momentos y si la droga o el alcohol te entrega 10 minutos de la señora me hace así que estoy hablando mucho si la droga o el alcohol me entrega 10 minutos de satisfacción créanme que la de vuelta va a venir por días y días de angustia de angustia e insatisfacción entonces cuando tú ya estás grande y ya hay caminado un cierto camino tú sabes lo que pasa tú sabes lo que sucede yo ya sé lo que pasa con el consumo de ciertas drogas sé cuál es la vuelta por lo tanto yo mismo he dicho no a ciertas drogas no al consumo de alcohol así mucho recuerdo yo hace un año atrás por ejemplo cuando me di cuenta que me estaba tomando todos los días dos cervezas en lata en ese entonces estaba la promo de la escudo silver a dos por lucas ya no vale dos por lucas ahora vale dos por mil dos una hueá así y me empecé a dar cuenta que estaba tomando mucho mucho trago y claro y eso lo empecé a atribuir a que era como me estaba sintiendo y ahí me empecé a ir dando cuenta de a poco que algo está pasando conmigo esto no es normal yo no soy un alcohólico yo no soy un drogadicto yo no soy esto que estoy haciendo ahora por qué lo estoy haciendo y empecé a mirar hacia adentro mío y desde ahí mirando hacia adentro es como empecé a encontrar respuestas que loco vamos de nuevo hacer cosas autodestructivas como consumir drogas cierto como tomar alcohol en exceso manejar de forma temeraria casi irresponsable sin autocuidado sin amor propio también ojo ahí cuando las personas están ¿qué te está pasando Juanucho? a ti Víctor Riquelme ¿qué te está pasando? a ti Clara Espinosa ¿qué te sucede? a ti Victoria Maureira Maureira ¿qué te sucede? a ti Luis Pinto ¿qué pasa contigo? a ti Julio Recabarre ¿qué sucede? ¿qué sucede en tu interior? a ti Felipe Nostrosa ¿qué está pasando contigo? María Albornoz ¿te has preguntado cómo está tu ser? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos muchachos ¿cómo estamos? ¿cómo estamos por dentro? y no tanto fijarnos afuera no tanto fijarnos cómo estamos por fuera que la manicure que la pedicure que el peinado que la ropa que el calzado que la moda que esto que cómo me ven ¿cómo te ves tú? esto también es algo muy cuático que es regalar las pertenencias o poner los asuntos personales pendientes en orden eso es algo que hacen mucho los suicidas yo lo vi yo lo vi con mi amigo yo lo vi con mi amigo que se suicidó mi mejor amigo que se suicidó el día anterior me hizo un masaje el güey me pagó una plata me pidió disculpas por actuar es que había tenido no lo vi venir no lo vi venir muchachos para nada el regalar las cosas personales también puede interpretarse como un desapego a lo material un desapego ¿qué es lo material más valioso que tenemos los seres humanos o que creemos que tenemos porque en realidad lo único que tenemos es a nosotros mismos y ni siquiera los tenemos yo por ejemplo aún me creo el dueño mío y me hago grande y envejezco y aún ni siquiera me tengo ni siquiera me conozco del todo conozco mis capacidades me he comprendido pero aún no me conozco del todo entonces mucho ojo a la gente cuando empieza a regalar sus cosas yo un tiempo todavía lo hago bueno lo hago porque me gusta a mí también me gusta regalar empecé a deshacerme de todas las cosas empecé a deshacerme a ver incluso lo malo donde no lo estaba empecé a ver malo el hecho de comprar y vender empecé a ver malo el hecho de vender las cosas a precios caros sabiendo que en realidad lo que vendo muchas veces es basura y que nada más está en un envase bien adornado para que otras personas crean que esto es lo que necesitan para que sean felices cuando la verdad es que la felicidad no está dentro de estas cosas la felicidad no está en las cosas que compramos en los pedazos de fierros que tenemos la felicidad para mí no está con esta moto si bien la moto me entrega una felicidad muy grande la felicidad no tiene que ver con lo de afuera la felicidad tiene que ver con lo interno contigo no busques fuera lo que tienes que buscar dentro vamos a seguir para ir terminando ya en esto y nos vamos a ir a los pensamientos finales muchachos ya llevamos 54 minutos muchas gracias por acompañarme este iba a ser un capítulo acoplado al otro pero en realidad decidí que va a ser un capítulo solo pensaba yo también hacer estas conversaciones para los miembros del canal que son las personas que tienen membresía en el canal pero también dije este es un tema tan importante y tan impactante y de tan alto interés que esto no debe ser que esto no debe ser para algunos esto tiene que ser para todos así es que este video una que va a estar libre de monetización porque hablar del suicidio es malo te desmonetiza entonces este video yo no voy a ganar dinero con este video muchachos para nada lo único que yo quiero con este video es que si a usted señor señorita dama joven varón caballero si usted está sintiéndose mal en estos momentos créanme que esto va a pasar y ya se va a sentir mejor ya se va a sentir bien es solo cuestión de tiempo paciencia la paciencia es la madre de todas las ciencias paciencia que después de la tormenta sale el sol viene la calma pero hay que también saber transitar por el camino de la calma y de lo que te lleva a la calma no nos vamos a estar con paciencia si estamos todos los días drogándonos tomándonos metiéndonos cuestiones al cuerpo a la mente no uno también tiene que saber discernir vamos a los pensamientos finales muchachos ya para dar finalizada esta conversación y es que uno como número uno el suicidio muchachos se puede prevenir el suicidio se puede tratar se puede prevenir y es algo que está ahí en todas partes y se tiene que conversar nosotros como padres tenemos que conversarle a nuestros hijos nosotros como hijos también tenemos que conversarle a nuestros padres porque nuestros padres también sufren nuestros padres también tienen sus propios problemas problemas asociados a la edad mi papá por ejemplo mi papá un hombre fuerte un hombre potente yo lo encuentro el tremendo hombre pero él también tiene sus propios problemas en el sentido que él hablábamos el otro día y me comentaba de que él no se siente viejo pero ya se está sintiendo viejo y eso lo caga de onda se siente mal se siente que en cualquier momento se puede morir cierto y así somos en cualquier momento nos podemos morir no porque seamos jóvenes o niños o adultos vamos a tener la vida comprada nos podemos morir todos en cualquier momento y eso es lo que nos da la gracia de la vida de estar vivo el agradecer cada instante el agradecer el presente ya lo han dicho por ahí en las películas ya que está muy de moda que el presente se dice presente porque es un regalo ¿ah? es un regalo el estar vivo muchachos y eso hay que saber entenderlo tanto cuando estamos mal como cuando estamos bien como me dijo este suscriptor Felipe el nombre Felipe dinosaurio cuando estía arriba acuérdate que podía estar abajo y cuando estía abajo acuérdate que después podía estar arriba porque la vida es así es una subida y una bajada de emociones y sensaciones ¿ya? otro punto final es que hay ayuda hay ayuda inmediata incluso pero se requiere un tratamiento a largo plazo mira yo estuve siguiendo un tratamiento lo dejé y hoy en día sufro las consecuencias de haberlo dejado todavía no me siento bien y creo yo que lo voy a retomar lo voy a retomar a través del sistema público haciendo toda la vuelta que hay que darse que el asistente social que te dan una hora para un mes lo voy a hacer porque yo quiero sentirme mejor quiero estar bien y ya entendí que no se trata solamente de yo querer estar mejor sino que necesito ayuda para estar mejor porque tengo un desorden mental un desequilibrio mental un desequilibrio químico mental que tiene que ver con la forma en como mi cerebro procesa las emociones en como mi cerebro procesa lo que está sintiendo hay ayuda hay ayuda inmediata incluso asterisco 4141 línea directa de la prevención en el